El día 11 de marzo del año 2014 vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para la fecha y como primer término le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis, señor Luis Alfonso Molina Arles, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, ay, con un señor alcalde. Bien, como es una sesión extraordinaria no vamos a aprobar ahora actas, ¿tenemos actas? ¿No tenemos actas enviadas? No, no, señor alcalde. Correcto, eso quedará para la próxima sesión ordinaria. Y no tenemos nada en despacho ni informes. Vamos al tema central que es el tema de agenda. Recuérdenos, por favor, para los efectos de las personas que nos están viendo a través de las ondas de MiraTV, ¿cuál es el tema que se va a debatir en esta sesión extraordinaria que ha sido notificada con cinco días de anticipación? El tema de agenda es evaluación respecto a la reconsideración del acuerdo de consejo número 014-2014 de fecha 24 de febrero del mismo año, presentada mediante carta externa 6597-2014 por los señores regidores Luis Molina Arles, María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada y Luis Silvanano. Muy bien. Esta es una reconsideración, entonces, presentada por los tres regidores mencionados que curiosamente no se encuentran en sala. Está llegando recién la señora Pilar Bonilla y el señor Silvanano. Bueno, vamos a dejar constancia que están llegando tarde también el señor Molina, después de haber sido pasada la lista. Bien, vamos entonces al tema central, al debate. No sé si hay debate. El señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Buenos días a todos, estoy preocupado, estoy preocupado por los regidores que votaron a favor del acuerdo anterior porque no sé si se ha refrescado en leer dos artículos de la ley orgánica de municipalidades que quiero mencionarlos y quiero proceder a leerlas. Dice, artículo 10, atribuciones y obligaciones de los regidores. Uno, proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos, que es la función normativa. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. Ese es un artículo, señores regidores, que me dirijo a ustedes. Y el otro artículo es el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades 27.972, que en su artículo 11 señala lo siguiente, responsabilidades, impedimentos y derechos de los regidores. Los regidores son responsables individualmente por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones y solidariamente por los acuerdos adoptados contra la ley. A menos, señores regidores, que salven expresamente su voto, dejando constancia en ellos en actas. Todos los actos, dice, los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos. Ojo, los regidores no pueden ejercer funciones administrativas y todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. Señor alcalde, señores regidores, hay muchas razones que hacen que el acuerdo número 014-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, cuya reconsideración hemos demandado el regidor que habla, el regidor Luis Silva Nano y Pilar, la regidora Oñía, sería ilegal y que ha motivado la presente sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Los regidores cumplimos una función fiscalizadora, siendo así, nos encontramos impedidos de asumir funciones administrativas o ejecutivas dentro de la misma municipalidad, como ya lo he mencionado en los artículos, de lo contrario, entraríamos a un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la de administrar y fiscalizar. Y esto es de conocimiento del señor alcalde, quien ha sido regidor y sabe las responsabilidades de cumplir tal encargo. Por lo que me surge una pregunta y es, ¿por qué recién ahora, luego de largos tres años, se ratifica una decisión administrativa adoptada en el año 2011? Lo único que se me ocurre es que se quiere convertir a los miembros del Consejo en responsables solidarios de este desatinado jurídico y político. Se cree que autuvo, señor alcalde, de manera desleal, como usted muchas veces lo ha dicho, y quiero decirle que no hay nada más leal que decirle lo que no está arreglado a ley. Lo leal, señor alcalde, es exhortarlo a no continuar con este acto ilegal, exigir que no se involuquen a regidores comprometidos en decisiones erradas y no los expongan a ser responsables. De un acto contrario a ley, esto es lo leal, esto es lo honesto, señor alcalde. Voy a continuar en mi segunda intervención. Muchas gracias, tiene el uso de la palabra, me parece que había levantado la señora Carmen Chauca y después el señor Silvanano. Señor alcalde... Perdón, señor Silva, estoy diciendo que la señora Carmen Chauca tiene el uso de la palabra y después sigue usted. Carmen Chauca... Buenos días, señor alcalde, señores regidores, funcionarios, vecinos que nos miran por MiraTV. Yo quisiera decir algunas palabras relacionadas con esta sesión extraordinaria. Tengo la impresión que todo esto pareciera ser una persecución política o personal contra el señor Sergio Mesa. Pues mientras que él fue secretario en el año 2003 al 2006, yo también fui regidora y soy testigo que se desenvolvió con apego a las normas y con honestidad. Los problemas del señor Mesa se iniciaron cuando hubo el cambio de alcaldes de gestión que fue en el 2007, donde entra el señor Macías. En ese momento, algunos de los regidores involucrados en la situación de enfrentamiento con el señor Mesa, que eran minoría, pasaron a ser la mayoría por ser gestión y lo denunciaron y le iniciaron un proceso penal por abuso de autoridad, el cual fue finalmente archivado, al no encontrarse ninguna responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, estas personas no dejaron el tema ahí. Como la correlación de fuerzas había cambiado al interior de la municipalidad, se abrió el proceso administrativo para sancionarlo, ya que estos señores regidores estaban a cargo de la gestión municipal. De lo que he podido averiguar, sé que hubo varias cosas direccionadas a desprestigiar al señor Mesa, como fue, por ejemplo, que le abrieron el proceso a través del diario El Peruano, cuando todos en la municipalidad sabían dónde vivía. Es decir, no lo notificaron a su casa, sino lo publicitaron en el diario El Peruano para que todos se enteren. Ni la sanción se la notificaron tampoco a su domicilio. La publicación también fue en El Peruano. Sé de primera mano que todos los argumentos vertidos en el proceso administrativo fueron desestimados porque había la intención de sancionarlo. Y así fue incluso algunas personas que fueron parte de la gestión municipal anterior me han contado quién estuvo detrás de esta sanción por un problema personal, como ya lo he dicho, con el señor Mesa y los presentes aquí lo sabemos. Es por ello que el señor Mesa ha llevado el caso ante el Poder Judicial en donde esto determinará finalmente si su sanción estuvo bien o mal impuesta. Y una vez que se resuelve en esta instancia ya quedará firme y no habrá vuelta que darle. Por lo mismo no creo que su nombramiento haya estado mal dado y pienso que debemos desestimar la reconsideración presentada. Gracias. Bien, tiene el uso de la palabra en el orden establecido el señor Silva Nano. Muchas gracias, señor alcalde. Reitero mis buenos días a todos los presentes y a los vecinos que nos escuchan por Mira TV. Sobre el tema voy a traer a colación un hecho que acaba de suceder hace unos días que vino un vecino y muy gentilmente fui apoyado para atenderlo con la doctora Gloria Corbacho. El vecino tenía un problema, a su vez, valga la redundancia, con su vecino y pedía que la municipalidad actuara retirando de un espacio que en realidad está judicializado y la doctora Corbacho muy amablemente le dijo de que lamentablemente como el tema estaba judicializado la municipalidad no podía intervenir. Acabo de escuchar a la señora Carmen Chauca en que manifiesta nuevamente que el tema está judicializado. Entonces, no podemos bajo ningún punto de vista nosotros intervenir y actuar en un tema judicializado porque no nos compete, no le compete a la municipalidad, especialmente a nosotros los regidores. El doctor Molina ha expresado ampliamente lo que se refiere en los artículos de la ley, lo cual agomía sus palabras porque es una honda preocupación. No va a ser para nosotros tres, sino va a ser para el resto de los regidores que van a participar en algo que por ley no les corresponde. Y veo bien que haya tomado la palabra una regidora de su bancada para exponer sobre el tema porque no sería ético que usted, señor alcalde, tomara la batuta en esta discusión porque también usted está implicado en el tema, porque es usted el que dio la ordenanza. Gracias por el tiempo concedido. Muy bien, en el orden de intervenciones y según se ha levantado la mano va a ir la señora Patricia del Río de Olavide. Le haya pedido el uso de la palabra la señora Pilar Bonilla y el señor teniente alcalde y el regidor Israel Acuña en primera intervención. En segunda intervención le damos el uso de la palabra al señor Molina. En ese orden, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Efectivamente yo fui también regidora en el año 2013-2006 en la gestión del señor Fernando Andrade, donde el secretario general era Sergio Mesa. La verdad es que soy el testigo de que la información que se le solicitaba lo entregaba. Si se dejó de entregar alguna información fue justificada o de repente hubo algún tipo de demora. Pero no hubo mala intención. Él, sé que él ha estado, ha tenido en el 2008 una sanción por seis meses, pero traiendo un poquito a colación lo que ha dicho el ingeniero Silvanano, el tema de la judicialización. Efectivamente está judicializado el tema y podemos ir un poquito más allá, no en el caso que él ha mencionado, pero por ejemplo el restaurante central sigue funcionando y está judicializado el tema. Entonces yo creo que esto es un tema aparte, mientras que el Poder Judicial no sancione o termine de dictaminar, creo que podemos seguir contando con los servicios del doctor Sergio Mesa como secretario general. Por eso es que yo voy a desestimar la reconsideración del acuerdo 014. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En el orden establecido. Señora Pilar Bonilla. Buenos días, señor alcalde, regidores, vecinos, funcionarios. Yo creo que lo que ha hablado la regidora Chauca y lo que ha hablado la regidora Patricio Lavide está bien. Yo creo que la defensa del señor Sergio Mesa está muy bien. Nosotros no estamos yendo sobre ese tema. Estamos yendo sobre un tema estrictamente de la resolución que da el alcalde para beneficiar al señor Sergio Mesa y que creemos que de acuerdo a ley no es conforme. Lo demás, el Poder Judicial lo dirá. Estamos esperando todos y posiblemente el interesado más. Nadie niega que él puede tener la razón. Lo que creemos que no tiene la razón es el alcalde sacar una resolución de alcaldía tomándose las veces de un juez. Si esto, por supuesto, está judicializado, ya no tendría por qué el alcalde sacar una resolución especial para dar una sentencia de pares a lo que se ha dado. Señora, por su intermedio, señor alcalde, señora Petrocia Lavide, no tiene que ver nada lo del restaurante central porque es otra cosa totalmente diferente. La ley dice que mientras está amparado, esa persona o ese restaurante puede seguir trabajando porque está amparado por la ley hasta que la ley decida si sale o no sale. La municipalidad lo que hace es defenderlo. No viene a colación absolutamente nada de eso. En este caso sí creo que, a pesar de que el señor alcalde sabe que el señor Sergio Mesa ha trabajado sin ninguna resolución de nada, ha trabajado en otra entidad del Estado y no ha parado de trabajar y tiene que cumplir esto en el momento que se lo diga. El Poder Judicial, él sacó una resolución adelantándose a ello. Eso es lo que nosotros negamos. En ningún momento, yo por lo menos que no sé cuáles son los intríncules de este castigo que se le dio que podía ser no legal o no estar de acuerdo a la verdad, no lo sé. En mi caso, por lo menos, no trato sobre ese tema. Yo no tengo nada contra el señor Sergio Mesa ni nada contra el señor alcalde. Lo único que digo es que estoy contra esta resolución que me parece que no es conforme. Nada más por eso es que voy a votar en contra. Gracias, señor alcalde. Bien, una atingencia nomás, dado que he sido mencionado por la señora regidora Pilar Bonilla como alcalde. Estamos confundiendo en ese concepto una serie de conceptos a su vez jurídicos. Acá no se está yendo al fondo del asunto, con la resolución no se ha ido al fondo del asunto. No nos hemos abocado a causa pendiente. Si nos hubiésemos abocado a causa pendiente, hubiésemos resuelto si el señor Mesa tiene o no la razón. Aquí nadie le ha dicho eso porque eso se está ventilando en el Poder Judicial. Lo que se ha hecho desde la perspectiva de la municipalidad es suspender esta sanción que le querían aplicar, creo de mala forma, desde la gestión anterior, hasta que el Poder Judicial se pronuncie en última instancia. Y eso es lo que se está esperando. Esa ha sido la lógica. La municipalidad, en cabeza del alcalde, nunca se ha abocado a esta causa pendiente. Nos hubiésemos abocado si le hubiésemos quitado la sanción, si le hubiésemos puesto más sanción, si hubiésemos fallado sobre el fondo del asunto. No lo hemos hecho. Entonces, por favor, no confundamos, porque el hecho de querer confundir hace mucho daño a la ciudadanía, hace mucho daño a quienes están tomando la decisión en estos momentos. Entonces, por favor, yo creo que hay que actuar con ética. Eso es lo que yo les pido a los miembros del Consejo. Así como el regidor Silvanano me pide ciertas cosas, yo le pediría que actuemos con ética. Porque la ética es lo que tiene que infundar todas nuestras acciones, todos nuestros actos, como personas, como ciudadanos, como regidores, como alcaldes, como candidatos. Algunos que quieren ser candidatos también tienen que actuar con ética. Eso es lo que yo les pido. Bien, vamos a seguir en el uso de la palabra, de acuerdo con la cronología que se había establecido. Le toca al señor Teniente Alcalde. Gracias, señor Alcalde. Muy buenos días con todos. En primer lugar, yo creo que este tipo de debates es bastante saludable, ¿no? Porque nos permite intercambiar ideas sobre un punto en el cual, obviamente, no estamos de acuerdo. Para algunos regidores, este acto significa inmiscuirse en las actividades administrativas de la municipalidad. ¿Qué cosa es inmiscuirse en las actividades administrativas? Es resolver un aumento de sueldo, una variación salarial en el personal administrativo, o en los funcionarios, o resolver cómo se va a manejar una obra. Eso es inmiscuirse en las actividades administrativas. Yo creo que acá estamos actuando, y dado que esto es un debate, expreso mi opinión, de que estamos tomando el rol fiscalizador que nos corresponde. Porque en el 2008 se emite una resolución sancionando a un funcionario, al cual muchos conocemos y hemos trabajado en periodos anteriores, y conocemos su actitud, su comportamiento, sus valores, y aparece una resolución que podríamos considerarla, algunos correcta, otros incorrecta. Yo la considero incorrecta, porque no había causal. En fin, justamente en ese debate se debe respetar la decisión que toma el juez, en este caso. Mientras el juez no se pronuncie, no le podemos quitar la libertad a una persona a ejercer un cargo. Eso lo decide el juez, porque sabemos perfectamente que en política muchas acciones que se llevan a cabo no se hacen en favor de la ciudad, no se hacen en favor de una causa noble. Muchas veces, lamentablemente, las decisiones que se toman son por intereses personales, o algún intento, digamos, de sancionar a alguien para hacerle daño. Sabemos que eso existe. Acá no sé si será el caso, pero de todas maneras, creo que lo más justo es no restringirle la libertad a una persona de ejercer un cargo y dejar que esa decisión la tome alguien neutral, ni del partido A, ni del partido B, ni del partido C, porque estamos justamente favoreciendo a, de repente, decisiones que se tomaron de manera incorrecta. Yo dejo esto a criterio. Esperemos a que el juez se pronuncie. Mientras tanto, no me parece, y como digo, esto es un rol fiscalizador, que se le niegue el derecho al trabajo a una persona hasta que el juez se pronuncie. Eso es todo, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir en el orden establecido. Señor Israel Buen. Muy buenos días a todos, señor alcalde, regidores, vecinos que nos miran por MiraTV y los presentes. Bueno, yo he revisado cuidadosamente el caso del señor Sergio Mesa Salazar. Encuentro poca consistencia en los argumentos que usó la gestión anterior para sancionarlo. Bueno, evidentemente, hubo una intención de anularlo y de menoscabar sus derechos. Ahora bien, quiero dejar en claro que de lo que estamos hablando son hechos denunciados por regidores en el año 2005, uno de los cuales nos acompaña aún en este consejo, y la sanción que origina en este debate data del año 2008, seis años después. La misma persona que anunció y sancionó al señor Mesa insiste para impedir que trabaje en esta gestión municipal. Claro, que no es directamente, sino a través de terceras personas. Entiendo claramente que el alcalde nombró al señor Mesa como gerente municipal en el año 2011, y no se ha vulnerado ninguna norma, ni tampoco se ha desconocido el fuero judicial, del cual todos somos respetuosos, la resolución de alcaldía lo que hace es reconocer que la sanción ha sido llevada por el funcionario al poder judicial para discutir en ese espacio su legalidad, y será el poder judicial el que determine. Mientras tanto, soy de la opinión que él puede seguir ejerciendo el cargo hasta que el alcalde así lo consiguere, como funcionario de confianza que es. Eso es todo. Muchas gracias, regidor Acuña Huancóquiz. Seguimos con el uso de la palabra. Me parece que había pedido la misma al señor Molina. En primer lugar, señor alcalde, quiero decirle que los que estamos acá trabajamos con ética moral. Yo he escuchado a la regidora Carmen Chauca, a Patti, a la regidora Patricia y a Israel hablar cosas que no tienen ningún fundamento. El señor Sergio Mesa fue secretario general cuando estaba de funciones el alcalde Fernando Andrade. Él era secretario y tenía que entregar documentación que solicitaban los regidores. Se le pidió al señor Sergio Mesa y no cumplió de la entrega de documentos, de contratos de abogados, que eran abogados que cobraban y no trabajaban aquí en la municipalidad. Y nunca lo entregó. Entonces, a raíz de eso, como eran oídos sordos, se planteó un avias data, que es un proceso constitucional, como lo he dicho anteriormente, y al final sentenció a favor de que el señor entregue, pero como ya no estaba acá, no entregó nada. Entonces, la gestión anterior consideró que en la gestión de Fernando Andrade no había transparencia, y la actuación del secretario general fue pésima. Entonces, de ahí comenzó el proceso administrativo, y el único que puede, no señor alcalde, usted está equivocado, el único que puede levantar la sanción es el juez a través de una medida cautelar, como la hizo el abogado de Ataco, y el señor no lo hizo así. Entonces, usted usurpó las funciones del juez y levantó la sanción, cuando la sanción ha debido levantar el juez del Poder Judicial, porque ya había un contencioso administrativo. En fin, yo sigo para adelante. Yo, por mi parte, señor alcalde, votaré por la reconsideración y ejerceré el derecho de fiscalización que la ley me corresponde. La lealtad no es un acto de sumisión, señor alcalde, tampoco una garantía de falta de criterio o independencia. Reconsidera y no involucra a personas honorables en actos contrarios a la ley. Una reflexión final, señor alcalde, la ley orgánica nos ha dado la función de fiscalizar. Entonces, conforme ha precisado el Jurado Nacional de Elecciones, en la resolución número 1038-2012, que dice, el mandato de fiscalización es justamente para crear un equilibrio de poder entre los actos administrativos y su fiscalización por parte de los regidores. Señor alcalde, el tiempo de intervención del regidor ha concluido. ¿Usted me permite? Concluya, por favor, señor regidor. Muchas gracias. Pero concluya brevemente. ¿Por qué entonces, señor alcalde, en el presente caso, frente a un acto administrativo cuestionado y denunciado ante la Fiscalía, como es el nombramiento irregular del gerente municipal, usted no propone renunciar, abdicar, afectar a nuestro deber de fiscalizar y en lugar de someterse o permitir la fiscalización, si considera que hoy no hay nada irregular, nos propone que ratifiquemos y subimos el nombramiento de funcionarios que solo a usted le corresponde y por los cuales solo a usted debe ser responsable y no nosotros. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Señora Pilar Bonilla, en segunda y última intervención. Señor alcalde, yo no entiendo si lo que usted dice es que lo que hizo fue correcto, ¿por qué después de tres años quiere involucrar al Consejo? Si estaba correcto el nombramiento del señor Sergio Mesa con la resolución de alcaldía que usted había sacado, ¿cuál es la razón por la que ahora tengan que ratificar el Consejo? No sé cuál fue realmente el comportamiento del señor Sergio Mesa y tampoco puedo decir que actualmente tenga un comportamiento negativo o malo en absoluto. Yo no culpo a él absolutamente de nada porque no he estado en ese Consejo y actualmente es una persona que actúa correctamente conmigo. No estoy negándole el hecho del trabajo, como dicen algunos regidores, que se le niega. Lo que se le ha negado es por algo que o involuntaria o porque quiso, realizó y él, eso está judicializado, por lo tanto será la justicia la que diga si tuvo la razón o no. Lo que estamos viendo acá realmente y estamos pidiendo la reconsideración de ello es por qué se pide al Consejo una cosa que consideramos que no corresponde y por qué durante estos tres años que pasaron trabajó sin ningún problema con esa resolución de alcaldía. Gracias, señor alcalde. Bien, antes de hablar del uso de la palabra al señor Silvanano, yo quisiera también comentar algo, si me permiten. Bueno, escuché hace un momento que el señor Molina mencionaba que yo le había levantado la sanción al señor Sergio Mesa. Por favor, díganme, ¿dónde está eso? ¿En qué resolución obra esta situación de levantamiento de la sanción? No existe. Lo que se ha hecho es, en virtud de una norma, proceder a la suspensión en tanto y en cuanto se pronuncie al Poder Judicial. Entonces, yo hablo de ética, me dicen si yo actúo con ética y se dice otra cosa por parte del regidor Molina. Se dice que yo he levantado la sanción y el alcalde Muñoz no ha levantado ninguna sanción. Me encantaría que el regidor Molina me pueda mostrar dónde está esta situación donde él dice que yo le he levantado la sanción al señor Mesa. No existe eso. Señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. En primera instancia, quiero hacer mía las palabras de la señora Pilar Bonilla Sánchez de Lozada en el sentido que personalmente no critico la labor del señor Mesa, en absoluto. Pero sí, mi preocupación es que están tomándose actitudes que no le corresponde al Consejo, de acuerdo a ley. El tema, como lo habían dicho bien claro la señora Bonilla, está judicializado. Es el juez el que se tiene que pronunciar sobre el tema. Si ha venido trabajando tres años ya para los meses que faltan para que acabe la administración actual, ¿por qué viene esta ordenanza? No, tampoco le hay razón de ser. Pero quiero dejar bien claro, señor Mesa, que no tengo nada contra usted ni contra su labor. Acá es un tema, netamente, que hay que respetar los límites que le corresponde a la municipalidad. A nosotros los regidores, como bien lo dijo en esa oportunidad la doctora Corbacho, a la municipalidad no le compete intervenir cuando un tema está judicializado, como es su caso. Por esa razón, igualmente que la vez pasada, mi voto va a ser en contra. Gracias. Bien, usted ya ha terminado su palabra, señor. No, usted ha terminado, son dos intervenciones. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Bien, si no hay más regidores que quieran hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Y lo que se está discutiendo acá es si se desestima la reconsideración o si se aprueba la reconsideración. Voy a preguntar entonces, para aquellos regidores que consideren que se debe desestimar la reconsideración, sírvanse a expresarlo en estos momentos. Hay seis votos que desestiman la reconsideración y entendería que hay tres votos que quisieran que se estime, porque son quienes han pedido. Se ha desestimado la reconsideración por mayoría con tres votos en contra. ¿Hay algún otro tema más, señorita Secretaria General? Es todo, señor alcalde. Bien, no habiendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras y señores, señoras y señores de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.